Jornadas Jurídicas UBAC A principios del 2021 dio inicio la undécima época del Semanario Judicial de la Federación, una época en la que la aplicación de los precedentes y la publicación de las sentencias se vuelve esencial para hacer que la justicia sea pronta y accesible para todos. De acuerdo con el maestro Jesús Ramírez Aparicio, los precedentes judiciales ofrecen una guía o ejemplo de cómo se conoce, interpreta y aplica una orden jurídica en un caso particular para poder emplearlos en casos futuros similares de una manera más ágil. El maestro Jesús Ramírez también resaltó que dentro de esta era digital y para llevar a cabo el principio de eficacia que propone esta nueva época, es necesaria la publicación de las decisiones judiciales. La transformación del Semanario Judicial de la Federación en medio digital, su condición de aplicación efectiva y acceso al contenido de las decisiones judiciales es necesario que en nuestro nuevo paradigma las sentencias sean públicas. Esto es lo importante, ¿no? ¿En dónde van a estar publicados? Pues en el Semanario Judicial de la Federación y en el Día Oficial de la Federación. Conocer la manera en la que se interpretan y aplican las leyes permitirá que la justicia sea más ágil, expedita y accesible para todos.